Preguntas dirigidas al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pregunta del senador Mulet García. A la palabra. Gracias. Doy por formulada la pregunta. Gracias, señoría. Señor ministro. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, señor ministro. Senador Mulet García. Gracias, señor ministro. Gracias. 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 Señoría. Señoría. presidente, señor presidente. steñador Mulet. Nosotros estamos… Y yo estoy hablando con su comunidad autónoma. Yo me he reunido varias veces con la consejera. Lo que usted está diciendo no es verdad. Y como quiero llegar a un acuerdo con ustedes, y voy a intentar, me contengo. Me contengo. De verdad que me contengo. Pero no me voy a contener de algo. Mira, aquí tengo… Para valorar el ingreso mínimo vital, y lo que se ha hecho en estos cuatro meses, Entonces, comparemos, por ejemplo, con el despliego de una renta mínima en una comunidad autónoma. Por ejemplo, la valenciana. Valencia tiene una renta mínima desde el año 2011. En el año 2016 tenía exactamente 20.000 beneficiarios. En el año 19, que es el último dato que tienen ustedes, publicado, 24.000 beneficiarios y 43.000 personas. ¿Sabe cuántos valencianos reciben hoy, después de cuatro meses, no después de siete años? ¿Sabe usted cuántos valencianos hoy reciben el ingreso de unio vital en octubre que le estamos concediendo a nosotros? 18.054.000 personas. Cuatro meses después. Llevan ustedes con la renta mínima ocho años. Pero le voy a decir más. Las pensiones no contributivas. La Seguridad Social resuelve una pensión contributiva en doce meses, en doce días, en doce días y la cobra en un mes. ¿Sabe usted cuánto cobra un valenciano una pensión no contributiva gestionada por su consejería? ¿Cuánto? Doscientos doce días. Gracias, señor ministro.